Que linda la mariposa cuando acaricia las flores La mujer que a mi me quiera yo le pongo ambiciones Me robaste el sueño cuando me dormí Que la no me amaste y yo la lo vi Me robaste el sueño, me robaste el sueño cuando me dormí Me robaste el sueño cuando me dormí Que la no me amaste y yo la lo vi A mi madre y a mi madre no te vayas a casar Y dale la condición a esa culera más panada Me robaste el sueño cuando me dormí Que la no me amaste y yo la lo vi Que le, 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 me robaste el sueño Me robaste el sueño cuando me dormí Me robaste el sueño cuando me dormí Que la no me amaste y yo la lo vi Quisiera encercar dinero para regar esa flor Y de linda muchachita me extiende enfermo de amor Me robaste el sueño cuando me dormí Se pasó mi amante y yo la lo vi Ay, me robaste el sueño cuando me dormí Ay, se pasó mi amante y yo la lo vi Ay, me robaste el sueño cuando me dormí Se pasó mi amante y yo la lo vi Ritmo Berroche, el Moan Río, 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 color de plata te vean Los peces y el Moan en tus aguas se pasean Río, 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 color de plata te vean Los peces y el Moan en tus aguas se pasean Los peces y el Moan en tus aguas se pasean Río, 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 color de plata te vean Los peces y el Moan en tus aguas se pasean Ojalá fuera verdad, al instrumento se llevara Los profundos del río al que los contaminaran Río, 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 color de plata te vean Los peces y el Moan en tus aguas se pasean Río, 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 color de plata te vean Los peces y el Moan en tus aguas se pasean Si el cuento fuera real y el Moan se levantara Nadie basura tirada porque el Moan se lo llevaba Río, 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 color de plata te vean Los peces y el Moan en tus aguas se pasean Río, 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 color de plata te vean Los peces y el moján en tus aguas se pasean Oye río Magdalena, yo te canto esta plegaria El moján tienes razón, tú te llevas lo contrario Por Dios río, 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 color de batatea Los peces y el moján en tus aguas se pasean Por Dios río, 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 color de batatea Por Dios río, río, color de batatea Los peces y el moján en tus aguas se pasean Rido, 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 solo ya se tatea Los peses, el Moano, empezamos a pasear Que seas como paraíso Rodeador de mucha paga El Moano está ya contento porque nadie lo propaná Rido, 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 con lo que me tatea Los peses, el Moano, empezamos a pasear Rido, 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 solo ya se tatea Los peses, el Moano, empezamos a pasear Gracias Abrazo fuerte para Anacumba Danza de Piedecuesta Santander.